Hablando de mujeres guapas, por otra parte la señora Felicia Mercado confesó que ella también vivió momentos amargos, pero a manos de algunas de sus compañeras de trabajo, a caray, a ver, a ver. Tras varios años de ausencia en nuestro país, Felicia Mercado vino a México para recibir el Premio Nacional de la Mujer 2019, galardón que se entrega por su amplia y exitosa carrera. Previo a este evento, la actriz reveló si en algún momento ha sido víctima de acoso. En todos los medios, todas, todos hemos sido víctimas definitivamente. No voy a decir que no, porque creo que a todos ustedes los están aquí, a todos los que estamos afuera, y por todos los lados, en el colegio, desde chicos, en muchas cosas, todos hemos sido víctimas de eso. Gracias a Dios nada terrible, gracias a Dios tuve mucha protección y mucha gente que me quería mucho y me protegieron mucho y no pasó a nada, pero que los intentos sí hubo, los intentos sí hubo. No acceder a ciertas peticiones tuvo consecuencias en la parte laboral. No te doy la película, no te doy esto, nada, nada, claro, pero gracias a Dios aquí estamos con una buena carrera y logré sobrepasar eso y que, repito, fue mucho que tengo gente que me quiere mucho y gente que me protege mucho, que gracias a Dios en estos momentos tuve quien dijo, eh, tú no te preocupes que yo aquí, yo aquí te cuido, ¿no? O sea, una amiga, un amigo, lo que sea. Entonces, gracias a Dios hay que tener gente que te cuide y te apoye para que puedas salir adelante en ese tipo de cosas. Al final del día es una decisión tuya si tú caes y te dejas llevar por eso, y si no, pues a lo mejor vas a tener que trabajar un poco más, pero va a valer más. Lamentablemente, la actriz no solo se ha enfrentado a ese tipo de situaciones, pues por desgracia, también ha vivido de cerca la envidia de algunas colegas. Pero más bien por compañeras celosas. ¿Celosas y envidios? Más famosas que yo en el momento. Sí, porque yo era más chiquita y ellas eran muy famosas y yo ya estaba empezando. Entonces, bueno, pero es igual, repito, te va a haber pasado a ti también y a ti, o sea, todo nos pasa, es parte de... Te da coraje, entonces te tiene que dar un coraje bonito para que salgas adelante y sigas luchando. Mira, está bien, pero no dicen nada, dicen sin decir. Tú quieres nombres. A ver, tú sí, a ver, me acoso, sí, pero no voy a decir que, oye, y que hubo envidia de parte de esto, sí, muchísimas compañías, pero unas que eran más bonitas y más grandes. Tengo que hacer memoria de las telenovelas. Ella fue una de las grandes villanas de las telenovelas mexicanas, acuérdense que gana Miss México en el 77, se va a Miss Universo. Y de ahí, vivir un poco, que estaba con Rosa Salvaje también. ¿Cuál otra? En Rosa Salvaje incluso, ella se pelea la producción y entra Edith González, porque tuvo ahí unas diferencias, este, con alguien de la producción, sale Felicia Ambrero, que era Leonela, y entra Edith González. ¿Te acuerdas del nombre? Oye, y sobre todo por bonita, yo creo que la envidiaban, porque siempre ha sido una mujer guapísima, y es por eso que le preguntamos por secretos de belleza, para que nos compartan, ¿no? A ver, ¿qué nos dice Felicia Ambrero, que va a ser cada vez? Leonela. Echarle muchas ganas, me gusta, siempre fui educada por mi madre, que siempre fue guapísima, que en paz descansa, y siempre se cuidó mucho, y me traía, ahora sí que tronando el dedo de que, ay, píntese la boquita, ande, arréglese tantito, ande a hacer ejercicio, entonces siempre crecí con esa educación, y pues bueno, me dedico a ustedes, me dedico a mi público, y me gusta verme bonita, es por eso soy actriz, yo creo, porque me gusta verme bonita siempre, entonces trato, no te cuidas, no haces ejercicio, comes muchas porquerías, hay un cambio. Entonces, no, no es nada más la edad, es un poco de cuidarnos y querernos, entonces, pues es tu problema el que tú te arregles, te cuides y te quieras ver bien, yo creo que eres tú. Una mujer guapísima, todavía con mucha categoría, la ciudad Felicia Mercado, que es 60 años Felicia, se ve impecable, y decíamos, sí se le ve un poco la edad en el cuello, porque es lo que estabas platicando, no en el video, porque esa foto es de quién sabe cuánto. Pero en el video ahí se nota un poco la edad en el cuello, pero es normal, o sea, tampoco puedo hacer los forever junks. No, 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 oye, y de los cuerpos, tanto te hablamos de los cuerpos naturales de esa época, de los 70s, mi Felicia. Sí, fíjate que ahorita está triunfando en Miami, está haciendo series por allá, le está yendo muy bien, sigue con trabajo, sigue vigente, el último que hizo aquí en México fue Teresa, y después agarró un avión y se fue para... Teresa, la que... Teresa, la actual, con Angelique, no, con Angelique Goyer, hizo Teresa, hizo la suegra de Teresa, de hecho, la mala, y después se fue a Miami. Y ahorita va a ser una nueva también. Ah, mira, qué bueno que tiene trabajo la señora. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.